probar la siguiente identidad trigonométrica cotangente cuadrado de alfa menos la cosecante cuadrado de alfa probar que esta diferencia es igual a menos 1 estamos en presencia de una identidad trigonométrica donde las funciones que aparecen es cotangente y cosecante vamos entonces a plantear como los días anteriores las necesidades que tenemos para resolver esta identidad primeramente aparece la función cotangente vamos a recordar que la función cotangente de x o de alfa por definición es más que el coseno de alfa sobre el seno de alfa y la segunda función que aparece en esa identidad es la cosecante de alfa y recordamos que la cosecante de alfa no es más que 1 sobre el seno de alfa estas son las dos identidades que aparecen a primera vista en esta identidad aprobada puede ser que aparezca la identidad, a veces ocurre, que en el proceso aparece la identidad fundamental seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 no siempre ocurre pero en muchas ocasiones si aparece en ese proceso bueno, tenemos ya colocadas las identidades que pueden sustituirse en esta identidad vamos a ver lo siguiente recordamos que en una identidad tenemos lo que está antes del signo de igualdad y lo que está después del signo de igualdad les recordamos, todo lo que está antes del signo de igualdad vamos a llamarlo miembro izquierdo y lo que está después del signo de igualdad llamarlo miembro derecho o sea, miembro izquierdo y miembro derecho y recordad que para probar una identidad se trata siempre de tomar el miembro o sea, la parte que aparezca más complicada para simplificarlo por lo tanto vamos a tomar el miembro que aparece a la izquierda miembro izquierdo y transformarlo de acuerdo a las identidades y probar que esta expresión es igual a menos 1 comenzamos entonces trabajando el miembro izquierdo cotangente cuadrado de alfa menos cosecante cuadrado de alfa y vamos a sustituir estas dos funciones por sus entidades la cotangente de alfa el coseno de alfa sobre el seno de alfa entonces la cotangente está al cuadrado o sea, diríamos coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa menos la cosecante es 1 sobre seno de alfa como la cosecante al cuadrado sería 1 sobre seno cuadrado de alfa y entonces hemos llegado en esta sustitución a una diferencia de dos fracciones y precisamente estas dos fracciones tienen el denominador común que es seno cuadrado de alfa se puede restar estas dos fracciones agrupando en una sola denominador común que es el mismo seno cuadrado de alfa y procedo a buscar los numeradores seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa a 1 por el coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa a 1 por 1 1 y hemos llegado a esta expresión coseno cuadrado de alfa menos 1 sobre seno cuadrado de alfa la transformación que hemos podido realizar a partir de esta identidad pero quiero probar que igual a menos 1 ¿cómo pruebo que esta expresión igual a menos 1? vamos a lo siguiente en el numerador aparece la expresión coseno cuadrado de alfa menos 1 en esta expresión que está dada aquí que es esta identidad si yo despejo el seno cuadrado de alfa me quedaría 1 menos coseno cuadrado de alfa despejamos pero yo aquí tengo coseno cuadrado de alfa menos 1 o sea este invertido si multiplico por menos 1 esta identidad me quedaría que el menos seno cuadrado de alfa sería igual entonces a menos 1 más coseno cuadrado de alfa que es precisamente lo que aparece en esa identidad coseno cuadrado de alfa menos 1 lo puedo sustituir por menos seno cuadrado de alfa y entonces aquí ya podría entonces entrar a simplificar simplifico el seno cuadrado con el seno cuadrado me quedaría menos entre más me daría menos y esta división como son iguales el cociente sería 1 por lo tanto hemos probado que la diferencia entre la cotangente cuadrada de alfa y la cosecante cuadrada de alfa es igual a menos 1 vamos entonces a realizar en este video el ejercicio número 14 hemos traído el 13-14 de la serie de 40 ejercicios que le hemos propuesto para reforzar los conocimientos sobre identidades trauméticas el alumno que no ha visto los anteriores puede remitirse a la página y ver los anteriores ejercicios que tienen un poquito menos grado de dificultad vamos a realizar entonces el ejercicio número 14 en este número 14 vamos a probar que el seno cuadrado del ángulo alfa más 1 solo la secante cuadrada del ángulo alfa es igual a 1 aparece en esta identidad la función seno y la función secante por lo tanto vamos a recordar la definición de la secante de un ángulo 1 sobre el coseno del ángulo secante de un ángulo 1 sobre coseno del ángulo por lo tanto vamos a empezar a sustituir en esta identidad vamos a tomar para probar el mismo izquierdo y probar que da igual a 1 que es el mismo derecho recuerden siempre tomar la parte más complicada para llevarla a una simplificación y probar lo más sencillo por lo tanto vamos a tomar el miembro izquierdo como punto de partida para probar que el miembro izquierdo lo transformo en el miembro derecho comenzamos seno cuadrado del alfa más 1 dividido la secante la transformo en su identidad que es 1 sobre coseno de alfa como la secante está al cuadrado sería 1 sobre coseno cuadrado de alfa y entonces vamos a recordar que en esta división que tengo aquí lo que tengo es 1 sobre una fracción y cuando divido 1 entre una fracción es 1 por el recíproco de la fracción por lo tanto poder escribir esta división como 1 por el recíproco coseno cuadrado de alfa sobre 1 y nos quedaría entonces seno cuadrado de alfa más 1 por 1 es 1 por coseno cuadrado coseno cuadrado de alfa y precisamente esta expresión recuerden que es la identidad trigonométrica fundamental seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 puedo sustituirla por 1 entonces hemos probado que el miembro izquierdo de esta identidad seno cuadrado de alfa sobre 1 que divide al secante cuadrado de alfa al trabajar esta identidad y las transformaciones correspondientes hemos probado que es igual a 1 por lo tanto el miembro izquierdo hemos probado que es igual por transformación al miembro derecho y hemos probado la veracidad de esta identidad y la veracidad